Captan en video al cantante Cristian Nodal, ebrio en Las Vegas. En los videos se ve al cantante mexicano siendo escoltado por muchas personas, pero al parecer no puede caminar por lo ebrio que está. Cantante mexicano de música popular Cristian Nodal fue visto en Las Vegas un poco mareado y confundido debido a la cantidad de tragos que supuestamente tomó. En las redes sociales rondan unos videos en los que se le ve al artista rodeado de varios escoltas que al parecer no solo están allí por su seguridad, sino también para ayudarlo a caminar, pues parece que está muy ebrio. En los videos que se hicieron virales en las redes sociales también se ven muchos fans tratando de acercarse al cantante para tomarse fotos, por lo que sus escoltas tienen doble trabajo, evitar a las personas que buscan y ayudarlo a seguir de pie. ¿Ustedes qué opinan acerca de Cristian Nodal? Los invito a que dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, activando la campana de notificaciones para así no perderse de contenido nuevo. Gracias, hasta la próxima.